¿Usted cree que su esposa es inteligente? Es claro que sí, Patito. Inteligente y berraca. Sí. ¿Y usted cree que su esposa no se da cuenta de nada de lo que usted hace? Vea, yo no le voy a hablar de un problema moral. Yo le voy a hablar de un problema político. ¿A usted le parece muy inteligente andar matando policías? ¿Qué? ¿Qué usted está diciendo? Lo que usted está diciendo. Así que matando policías. ¿Quién le dijo a usted que yo estoy matando policías? Pablo, Patito. No, disculpe, es una acusación muy grave la que usted está haciendo aquí. Patito. No está haciéndolo en mi propia casa. ¿De dónde sabe usted eso? No, no, ya. ¿Usted tiene pruebas para comprobarme eso a mí? Sí, eso. Yo, yo, ya. Yo soy una bruta que no veo, no entiendo. No, 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 no. Yo soy esposa bruta que no entiende nada. Es una brutalidad andar pesando esas cosas de su esposo. No dirige que la niña está ahí. No, respete usted la casa también. Pues me gané otra en la casa mía, pues... Me jodan. Me jodan. Me jodan.